Buenas tardes, miren hoy voy a preparar una ensalada de pollo y lo voy a hacer en estos panes, croissants, croissants. Estos son los que voy a usar, los voy a abrir y les voy a poner la ensalada de pollo adentro. Ahorita ya tengo cociendo como una pechuga de pollo y voy a usar una papa, una zanahoria, le voy a poner mayonesa, no sé, quizá va a ser una media taza de mayonesa, un cuarto de crema, crema de la que gusten ustedes poner. Voy a usar, quizá no haga todo el bote, de 11 onzas, la mitad de este botecito y media taza de chícharos. Ahorita voy a poner a cocer la papa y la zanahoria un ratito nada más, que queden así un poquito duritos, no tan recocidos. Bueno, y ahorita que esté el pollo para desmenuzarlo y ponerle todos los ingredientes. Bueno, nos vemos al rato. Bueno, ya se me enfrió el pollo, ya está deshebrado. Le voy a poner también un tallo de apio, se me había pasado decirles. Ya lo corté en cuadritos también. Bueno, ahorita vamos a ponerle la mayonesa. Más o menos con una media taza. Le voy a poner la crema también. Un cuarto de taza de crema. Bueno, hay que revolver esto. Y ahorita que esté todo revuelto, le ponemos lo demás. Ahora le ponemos todo esto. Vamos a ponerle el bote. Un medio bote porque es mucho. Ya al último le dejo los chícharos porque se me pueden deshacer. A ver si no fueron muchos. Tienen muy bonitos colores. Bueno, mira, esto los vamos a partir aquí a la mitad. De preferencia si son cuchillos, así que tienen dientitos, está mejor. Lo corta mejor. Así. Bien. Y ya está. Pues miren, aquí están ya mis panecitos. Me quedaron bien bonitos y bien buenos. Miren. Están sabrosísimos. Bueno, pues espero que los hagan en su casa y que los disfruten. Muchas gracias.